Se pone rica pa' salir, ey Vestido rojo carmesí La tengo encima de mí, ey Haciendo maldades la convencí Que vamos a hacer maldades Pero amada tuya, ¿sabes? Tengo que ir pa' relación Vamos a ir a esta lección Que vamos a hacer maldades Hoy todo se vale Vuestra en mi habitación Yo no creo en el amor Aprovechame que te quiero tener Otro noche de hotel, pero Ella es Lucifer, color café Quiero darte plaza, pero Pelota luciente, fue un accidente Esta noche quiero verte Sé cómo te sientes Ella me lo prende Se pone rica pa' salir, ey Vestido rojo carmesí La tengo encima de mí, ey Haciendo maldades la convencí Que vamos a hacer maldades Pero amada tuya, sabes Que no estoy pa' relación, no Vamos directo a la acción, ey Que vamos a hacer maldades Hoy todo se vale Cuatro en mi habitación Ya no creo en el amor, no, no Ya no creo en el amor La culpa es el hop, en el party zone Derrochando un alcohol, ey No me voy con una más, me voy con dos Y si tengo tiempo te lo regalo vos Porque esta noche quiero hacer maldades Ya Y en su cama no tengo rivales, no Se pone rica pa' salir, ey Vestido rojo carmesí La tengo encima de mí, ey Haciendo maldades la convencí, ey Que vamos a hacer maldades Hoy todo se vale Cuatro en mi habitación Ya no creo en el amor, no, no Que vamos a hacer maldades Pero amada tuya, sabes Que no estoy pa' relación Vamos directo a la acción Que vamos a hacer maldades Hoy todo se vale Cuatro en mi habitación Ya no creo en el amor, no, no Chulo en la tecla Sigue una la meta El duro y el cuatro más